En conferencia de prensa, el integrante de la Dirección Estatal de Comuna Oaxaca, César Mateos Benítez, lamentó que a un año y seis meses cumplidos desde que anunciaran sus demandas y solicitaran respuestas a la Secretaría de Vialidad y Transporte, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no han tenido más que evasivas por los titulares y funcionarios públicos. Al respecto, señaló que ya no solo paran más mesas de trabajo debido a que el número de afectados ha alcanzado los 1.500, de los cuales hay 350 prestadores de servicios más conductores de 32 pipas que alimentan a 1.800 ciudadanos de diversas comunidades. Recordó que el miércoles pasado, 17 Urbans prestaron el servicio de transporte público con permiso autorizado con razón social de autobuses federales, otorgados por el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Oaxaca, David Mayren Carrasco, donde se presume cobró entre 50 y 250 mil pesos por concesión. Dicha situación indicó que afecta a los 250 trabajadores del volante, procedentes de Cimatlán, donde por cada Urban hay tres taxis afectados. Ante tales hechos, anunciaron que este martes 14 de octubre, a partir de las 8 horas, tomarán los complejos administrativos y Sevitra. Para mañana, y le hacemos un llamado a la ciudadanía que nos comprenda, como organización social nosotros no nos hemos movilizado desde el 2010 hasta el día de hoy que lo vamos a hacer, pero es por la actitud déspota y de desatención del Secretario de Transporte, del Secretario General de Gobierno y obviamente del corrupto de Carlos Bravo de la SCT, que es el que principalmente originó el conflicto. Pero no podemos permitir que la General de Gobierno haga caso omiso a este tipo de situaciones o que el Secretario de Transporte simple y sencillamente no nos atienda en el caso de los piperos o que nos aclare el permiso que dio para otro nuevo sitio de manera irregular. No estamos por el lado de la violencia, pero no nos dejan otro. Hemos estado mesa tras mesa en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en el conflicto de transporte, en la tensión social, en todo y todo son largas, largas, largas. Los funcionarios se esconden, tienen agendas llenas. Yo no sé qué hacen. La ciudad está convulsionada por varios actores y entiendo que hay otras luchas que son necesarias para buscar la libertad y la justicia social, pero en este caso nosotros hemos estado en las mesas para aportar nuestro granito de arena y lamento decirle al Gobernador del Estado, que es nuestro amigo, lo consideramos como amigo por parte de la organización, que ya hemos llegado a un límite de la tolerancia con respecto a sus secretarios. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.